Música 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 Que onda gente Como estan? Como estan? Al día estamos jugando este juego Que esta super Super chido Hoy son las 2 y 21 De la mañana Yo estoy subiendo este video Para ustedes Ya que el de ayer Yo soy un video de Lucha Libre Que si no lo han visto Les voy a dejar el link de la descripción de mi canal De Youtube Para que ustedes lo vean Y suscriban a mi Para que ustedes lo ven Y suscriban a mi canal Quiero mandar un saludo a Yandel Negrón Hoy les voy a enseñar a mi primo Yandel Y a su primo Yadi Y a Yomar Como poner una foto Como poner una voltada En su canal de Youtube Cuando yo me vaya Te voy a dejar el link En la descripción Como poner una foto Y aquí Vamos tomar una foto Y aquí Sonido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video de hoy!